Y vamos a continuar desarrollando económicamente el Grau de Castellón. Vamos a apostar por incrementar desde luego toda la iluminación en el Camino de la Plana, vamos a ampliar el Parque Litoral, vamos a hacer una nueva zona verde delante del Emilio Fabregat y vamos a continuar impulsando todas las medidas para que el comercio y el turismo reactive al Grau de Castellón. Esa es nuestra apuesta, continuar incrementando todo nuestro apoyo, nuestra dedicación y recuperar esa oportunidad de trabajo para todos los graueros.